Yo pienso que ética o aspectos éticos sociales forman una parte importante de cualquier tecnología o cualquier desarrollo tecnológico. Si hablamos de la nanotecnología, yo creo que todo el mundo, los gobiernos, los científicos, estamos de acuerdo en que hay un potencial muy grande dentro de esta ciencia, es decir, un potencial para cambio de las tecnologías de nuestros sistemas tecnológicos. Entonces, si hay un potencial grande, solo faltaría que no se discute a dónde queremos llegar, que queremos realmente que haya peligros, que haya aspectos controvertidos de esta tecnología. Todo el aspecto nanotecnológico ha tenido una difusión altísima, plenísima, pero se ha descuidado todo lo que es la seguridad en el manejo y en el uso de estos productos. Y hay que hacer hincapié en ello, de que no tienen todavía una plena certeza de que se ponga o no en riesgo la salud humana. Hay que tener todavía cuidado en ello. Me gustaría insistir en la necesidad de difusión del trabajo, difusión en todos los aspectos, en todos los sentidos, a nivel televisión, a nivel radio, a nivel periódico, de lo que significa la nanotecnología, sus bonanzas, sus posibles aspectos indeseables y cómo pueden ser controlados y qué se está haciendo para controlarlos. En México, desafortunadamente, hay pocas instituciones que están ocupadas en medir la toxicidad de materiales en la nanoescala. Hay instituciones, el CIAD en Sonora, que evalúa, que mide toxicidad de algunos venenos, por ejemplo, de algunas serpientes, etc., de algunas especies raras, pero hasta donde yo sé, hay poco acerca de evaluar la toxicidad de la exposición o de materiales en la nanoescala en seres humanos. Hice una revisión sobre el tema donde cae todo esto, que es la nanotoxicología y la nanoecología, y pude encontrar que es un área incipiente a nivel internacional, que es un tema emergente, y de hecho, donde México creo que debe jugar un papel importante, se debe insertar, incluso más allá de que si seremos capaces o no de entrar a la carrera tecnológica en cuanto a la nanociencia y la nanotecnología, creo que es muy importante conocer los efectos que pudieran tener estos materiales positivos o adversos, para que en todo caso, cuando la tecnología incluso nos pudiera llegar de afuera, poder tener normatividad a nivel nacional que nos permita controlar el uso o aprobar el uso de este tipo de tecnologías. Como CENAM, nosotros estamos un poquito en medio de todos los participantes sociales, queremos favorecer al desarrollo industrial, buscando alternativas, buscando normas que le sean benéficas, pero así mismo tenemos que ver que no se descuide el aspecto social, que no se desproteja a la población, que se prevenga de los posibles riesgos que un proceso, una aplicación, un producto, puede representar para la población. Entonces, en ese sentido, como institución social, nosotros trabajamos haciendo mediciones de cuáles son los aspectos, cuáles son las propiedades que deberíamos tener cuidado. Todo este tipo de mediciones, que tiene un amplio intervalo, un increíble intervalo, tiene que ser medido para poder ser regulado. Cuando ya se define en esa normativa lo que se va a establecer de carácter mundial, nosotros tenemos que asumir qué material de referencia hay que desarrollar, en qué nivel de medición debe de estar y cómo lo tenemos que desarrollar y certificar, cumpliendo con esa normativa a nivel internacional, para que todo el aparato que necesita nuestro país del uso de esos materiales de referencia sea reconocido a nivel mundial. Es un hecho de que hace falta un trabajo enorme en la evaluación de los efectos de los materiales en la nanoescala sobre el ser humano, sobre la salud y sobre el ambiente. Todavía falta mucho por hacer ahí. Realmente el primer documento que emitió, o uno de los primeros documentos que emitió la ISO, es solamente una revisión bibliográfica de los estudios al respecto. Sin embargo, en la mayor parte no son concluyentes aún. Debemos insistir, yo creo que un poquito más, en trabajar coordinadamente. Instituciones públicas, privadas, universidades, centro de metrología, en fin, trabajar al unísono. Tal vez la pregunta es por qué no tener una discusión amplia de ética y de política.